Sí, 4x4 Ah, ya, hermano Comienza Autentic, Hawker, SKR Hawker, Luz V Hawker, ¿ok? Ey, ey, gente, gente, gente Yo quiero que la gente que vea esto en YouTube sepa que esto es de familia, hermano ¡Fuerte la bulla, gente! Ey, low kick Fuertes el ritmo, brother Ya saben, hermanos Somos de familia, hermanito Y así reciben los freestylers y los apoyamos en la primera, bro Mira, compa, tú tan solo eres un idiota Que lo intenta, compa, y siempre rebota En mi mejor momento te llené de derrota Y en tu mejor momento vuelvo a cerrarte la boca Vuelvo a cerrarte la boca Pero parece que no puedes, con tu flow ya te equivocas Que es lo que me cuenta Vengo a cortarte las manos Aquí gana el Hawker Obviamente, hermano Obviamente, hermano Te saca muletillas Se nota que tu rap en eso nunca brilla Con esas rimas tan sencillas Deberías devolverte a tu circo, rapero de pacotilla Devuelvele al computador Que si yo estoy en mi circo es porque esta es mi función Oh no, cabreón Me suelta flow Que metió a Snorlack en el tostador Que si yo estoy en mi circo, te matamos los tres juntos En serio que te disparo donde apunto Viene el dealer que te gano y te dejo más de tres puntos ¿Qué te está pasando? Necesitas este tiempo para poder alcanzar rango Incluso son tres Yo ni siquiera me estoy esforzando Tú sigue gritando A ver, sigue gritando A ver, sigue gritando No te hago caso Estos rapas no pueden hacerlo Estar en tu caso De verdad, compa Yo me cago en tu plan Se ha pasado todos los años Y arrastra bolsa del pan El pan yo no lo compré No me alimento de pan Me alimento de mi fe Este es el mismo poder que yo siento Para ser R.A.P Yo no fui a comprar ¿Quién te vendió? ¿Te cobraron tres? Te cobraron tres Pero te destrozo Te alimentas de tu fe Ya no sabía que erais religioso Solamente, hermano Esta es tu función Lamentablemente los tres Te bajamos el telón Baja el telón Si esta función es mía Soy el director Y cuando yo hago Se me acaba el día Así que no vengas con eso Con tu hipocresía No se baja el telón El telón está abierto Igual que el sol del día Pero lo que onda vos te falta calidad Tú te alimentas de mi fe Rapeando ni fun y fa La verdad que vos te falta Más que rap Es tu función Tú no funciona Así que aquí llega mi rap Aquí llega tu rap Me veis preocupado Es igual al rap De muchos más Así que no vengáis con eso Ni con tu repetida La fe no es religioso Vivo mi vida Es mi alegoría Pero mira compañero Lo que ha pasado Es mentira Lo que ha predicado Fue tu turno La fe no te mantuvo iluminado Yo me mantuve iluminado Los caminos de la vida Yo nunca lo he andado Bajo mi camino Bajo mi propio sendero Tú buscas el camino Que tu destino No es ser rapero Yo No voy a ser rapero Es dejar en alto El nombre del hip hop El mundo entero Yo Mira Hermano Te has perdido No las caminos El rap Conchetumare Y así les hay en alto El nombre del hip hop Por lo menos Párate después de ese error No digáis Conchetumare Porque es como poner un borrón Solo mancháis tus cuadernos No seguís tu hip hop No me ganas en la pista Ese trabó Fue un error radical Pero es parte del freestyle No sé lo que soy Es un artista Mira maricón Que te muestro toda la arista No lo mismo es lo que digas La última de mi mente Voy a cuidar las rimas No pa' que grite la gente No porque tú soy una copia JNO Por eso me miráis la polera Y venís de manera independiente ¡Tiempo! Ey Quiero aplausos para Autentic, Lufdy y SKR Mi gente Y un aplauso para Hawker Y hermanos Jurado Uno Dos Tres Pasa Hawker Suelta ese ritmo hermano Esas más arriba cabrón Un Un, dos, tres, tiempo Conchetumar es otro Crescencio Yo tengo el estilo tranquilo que aquí los vencio Hey tranquilo que ella mata ahora Encima de tu hermana ya encima de tu olla Hablando de mi mamá, la primera rima en tu fi Lo peor es que no esperaba más de ti Porque ellas se vencen de estos oponentes Estos tres cerebros nos hacen una buena mente Cállate perqui en las improvisaciones Llega a los morbosos el terror de los guatones Nosotros queríamos pasar, vengan muy fuertes Tenemos pa' darte comida de morbo La confundo y hasta el postre El movimiento morbo no es muy elegante O sea que lo que venía a hacer aquí es solo morbo constante ¿Y dónde quedó el flow torrante? Recuerda que el morbo no era tu estilo cuando empezaste Estamos acá rapeando lo hago demasiado grande Vos no vengáis a pegarte el show Serís una muñeca rusa fusionada con un bow Eso es lo mejor que hace este flow Eso es lo mejor que podéis decir No sabía hacer pensar a la gente, solo hacer reír Cállate conchetumare No sabéis qué decir No me vais a ganarme con tu cara de angribeard Regilo que yo tengo el free Espera que tache Cara de vegeta, cejas de escribe con H No me voy a ganarme con H Haciendo solo de lo mismo ¿Acaso eso es lo único que hacía en el ritmo? Por favor, saca algo diferente Yo sé que se cuesta, pero es fuerza a ti se potente Oye, ¿dónde está el flow torrante? Te acordé de saber que dije que quería cogotearte Y la pera te la firmaste aislado Pues fui no suñado por el empeño Yo siempre soy rapero Fuera y discotequero Fuera y discotequero Qué buena feas hermano Pero te juro que ahora con esta te destruyo Que me ibas a cogotear lo decís con orgullo Dedícate a eso entonces porque el fíter no es lo tuyo ¿Qué mierda me está diciendo? Si hoy día yo lo voy a reventar Mírale esa papada, qué pera se va a firmar Mírale esa papada, qué pera se va a firmar Pero aquí está la boca y no sabís las rimas que puede sacar Que a cualquier oponente, aunque venga junto al frente mío Todos se van a cagar Ah, qué guano, vaya a comer, se ha hecho mierda Tranquilo, tengo el estilo que siempre ya concuerda Ey, yo tengo el freestyle, tranquilo que te lo arrojo Cálmate chancho conchetumare que ya pasó el dieciocho Qué mierda estáis hablando Me decís cálmate a mi y lo decís guilando Qué mierda, concuerda a tus acciones Con tus improvisaciones, eso no te lo propones Incluso yo podría cogotearte Con todos los bandidos, hermano, podríamos pescarte Podríamos secuestrarte Pero no hay camioneta cochino culiao que pueda aguantarte Pero a subir no hay nadie que pueda obligarme No entendí que querís contarme Ustedes tres nunca van a ganarme Que nadie lo puede obligar hermano Se nota que este nunca me ha visto vendiendo gramos Que este no sabe como es que llegamos Como que no obligamos O te sube o te matamos O te sube o te matamos En serio eso es lo mejor que aquí demostramos Que vendiamos el idiota Si le vendieron bicarbonato y dijo esta buena la falopa ¡Bien! ¡Bien! Es un hijo de pana Curado Uno, dos, tres ¡Pasa Belleta hermano! ¡Pasa Belleta! Mala río, mi gente ¿Cómo? Lucky, Lucky Beats, nigga, Lucky Beats Todos juntos Uno, dos, tres Tiempo Antes rapeaba y pero con conocimiento Ahora Dios no sabe lo concreto Menos sentimiento Antes rapeaba y pulento con los guetos Cambiaste el trap por el trap y perdiste todo el respeto Pero critica a la persona, no a lo que canta Tienes que entender que los tiempos cambian Porque hay necesidades, hay cosas que faltan Porque ni una familia no te respalda No te respalda, yo le explico a mi bro Las cosas cambian, pero el hip hop no Así que si querís cambiarte, mira Debo, bro Nosotros nos quedamos con el under De antes y con corazón Lo mismo que dijeron en la batalla anterior Cambiaste el trap por el rapper y el respeto, no weón Yo sigo un opresor, haciendo rap hardcore Haga la música que haga, lo sigo haciendo del corazón No, te creías mejor que tenís las mejores letras Hablando de mueve el culo y demuéstrame tus tetas Y la malinterpreta y lo peor es que el Juan dice Yo soy poeta Pero, ¿de qué te sirve inventar mentiras? Criticáis nuestros temas, pero al agüeonado los vacila Que estáis hablando tontos y un estúpido de mentiras Me cago en tu persona y también en tus rimas Y recién dijiste, no te caguí en las personas Después que son los que no razonan Ideales te traicionan Si, querís, te mato con rimas Yo vacilo los trap buenos No estas copias de los tres kilas Te lo repito, no tenís ningún brillo Querís que hablemos de algo Pepe Grillo No me comparen con tres kilas Yo soy músico, no un tipo arrepentido ¿Creís que esa es la acústica? Y a esa mierda que hubo así ¿Podrís llamarle música? Sí, te lo debo explicar No tengo ni un brillo A diferencia tuya No quiero brillar No quiero brillar ¿Qué estáis hablando vos canalla? Seguramente que no le pones vista a mi hermano No tiene la hazaña Tú dices que de esquilar mejor estrapia sea hazaña El problema es que no es conocido Si no se mete a la batalla La batalla es que ya no existen días grises Por lo menos para rimas Mi pana te dejó cicatrices Ellos quieren hablar Ellos no hacen lo que yo hice Pónganle una pista detrás Pa' que las maracas se pongan felices No, 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 no No, 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 no Muestro que soy el músico más maniático Más maniático Pero cacharon el argumento de este culiao Que ahora dijo soy clásico Y recién los tiempos habían cambiado Tiempo es quien este cambia De todo lo que he pensado Yo tengo mucha más plata que vos Pero no ando tapisao No ando tapisao Que estáis hablando a hueonado La diferencia de creerse el cuento Y de andarte un cuenteado Que estáis hablando Tengo mérito Estoy pensando tan grande Que la vida estoy empezando A tener vértigo Dentro de lo que yo recito Si tienes vértigo Pues con tu cara yo vomito Si querías rapearme Tu contenido lo omito A diferencia tuya El rap sigue siendo exquisito Última Mírate, eso es un ritual Sabes que sueno más fenomenal Si tienes tanta plata Paga un estudio ¿Por qué tus temas suenan entero mal? Aprende a masterizar Cómprate un micro bueno Si querís mándamelo a mí Te lo puedo tú mezclar Tiempo Ah, déjase ahí A la derecha Gente, a la cuesta de Tres Dos Uno Pepe Grillo Esos cuernos arriba Ven familia Con esta estructura Me corono como un rey No soy un pollo que se despluma Cuando yo ya pongo el play Tu sueño es ser un puma Pelear contra la ley Pero al Paco le chupaina No me va escuchando el pluma Pluma, pluma gay ¿Qué pluma, pluma gay? Agüeyonado ¿Cómo decís eso? Teniendo a este maricón al lado Así que mejor Mírate callado ¿De qué me habláis? El carefleto El adopto orgulloso Y el danda style Adolí de maricón Si el nitro delinito Le pone el nitro al auto Y lo delinito Obviamente legado está el ninito El nitro Ni tronaron tus caballos Aunque vengas de milito Oye Te digo que tu estructura Tan vergüenza ajena Las rimas de tu compañero También me dan pena Y este no sé que va a rapear Pero también está en problema Ni los tres juntos Hacen una rima buena Oh, menos Sabes Aquí soy el rapero Sabes Hoy día te voy a dejar en menos Sabes Que yo soy el rapero Me tiráis sin conocerme Te voy a volar La raja por andernir Se acaba de trabar ¿Qué pasó, hermano? ¿Nadie más te quiso acompañar? No, ni terrible, mongolo ¿Qué se siente? Terminaste a disco y solo Pero, huevonao Acá Yo te tiro el látigo De verdad Enciende a tu cara Va el ácido Herí el nitro Nosotros somos deportivos En automático Posee una carroza sin ruedas Que la jala un caballo amático Oye, bacán Pero Herí es pura caca Se trata de responder Pero eso de dónde lo saca A huevonao No hay respondido en todo el rato Herí fracaso Acompañado más de dos novatos Ah, obviamente Cada vez que rapeamos Este fracasa Siempre te la damos Hoy día vengo en death Bienvenido Que adicto y solo Comandamos por casa Pero este hueón Solamente está haciendo Esas rimas de mierda Mueve las manos Y siempre fracasa Y tanto que le gusta Hacer esas rimas Pa' verse de devolverse Weón Devuélvete a tu casa Devuélvete a tu casa Maldito novato Sabes que hoy día Al toque ya te mato Vos te creís muy bueno Vos tenís mucho ego Viniste solo Porque no querías venir Con weones malos Por eso no fui contigo Oye, esto sí que se firma Grábenlo Juliar de tres formas distintas Oye, sí, te digo la verdad Tu madre no es perra A los animales se les respetan más Así que tú le dices Que te pica Tu madre te dejó botado Y una perra te cuida Ah, ese piensa que es el nitro Y es el buscar Pero el micro ya lo va a buscar Yo le digo siempre Que yo ya le gano Hermano, querés devolverla Y eres de carcasa Ey, yo soy de carcasa Pero lo está diciendo En todo momento Mira como yo te reviento Porque esa hueá no es tener talento ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Qué hueá te pasa? ¿Qué hueá te pasa? No te explica Estoy improvisando Voy a el ir, mi hija Con las rimas esenciales Respeten a los animales Hoy día no te mato ¡Ganel lagartija! Última Mira, te voy a decir algo compañero Esta es la última Y los tres hueones ya se fueron Esa de lagartija Si te soy sincero Nació antes que tu carrera de rapero ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Gente, ayúdenme ¡Seis! ¡Nos! ¡Uno! ¡Para, listo! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Grabos! ¡Chao! Si hay mano arriba Que domina Duraleza empieza La destreza Con la sutileza Si es que yo derramo encima Si en la cima Másteriza pisa Quizá en la misa Pisa, misa, tiba Este clava la baliza Y la baliza de su vida ¡Oh! Pero no dijiste nada Por favor, mi hermano Con esa parrafada Tu métrica, Julia Está más rebuscada Que el oro de un duende Pero el duende no existe Y ya no hay nada Yo parto hoy día Con mi métrica despellejo Hoy día solo sospecho Yo desospecho Cuando rimo la clavo Como es Landan Si al slam le dan réplica Es solo por pendejo Solo por pendejo No me meto en tus apuntos No es Landan Pero yo te clavo Puilán ya de tres puntos Por ese idiota La verdad No meto en tus asuntos Bueno, nombra ahora De nuevo Alacatavallejo Oye, pero yo vengo Ya te estimulo Te estimulo Cada vez yo vengo Y yo veo la batalla Tienes a ver que induro Pero no pueden Con el estilo El capilar Que buen Esto solamente Le bronco Cada vez que vizuran Pero mi ritmo No es invisible Que viene que duro Cuando tienes la defensa Bajanza inservible Tonto como te gano Y se van para afuera A la primera Estos tontos Caminan con la pera Hoy tu suente parto Cuando ya la fuente cargó No te das cuenta Que jure Y te doy una muerte Hardcore Los tilos yankees Querían ganarle a papi Si yo fui quien te cargó En el 2 vs 1 De Puente Alto A mi no me interesa Te lo dijo mi hermano Tuve a cargarte Pero hoy te gano Me van a ganar Al estructurar como retrasado Compas estos más rapear Y menos mover las manos Yo solamente le presturo Cuando depender de ese seguro Tengo mi arma biológica Depender del 731 Yo desplazo Acaso el vaso va sonando Yo desplazo a duro Porque siempre yo desplazo Plazo solo su retraso agudo Ten cuidado y yo atajo Yo tengo la clave En vuelo como el pueblo sabe Ten cuidado Mi full life si pegan duro Porque en esto yo calculo Que también te rompo el culo Tu tienes seguro Que pena que yo tengo la llave Hoy día yo miro Con el Sharingan Yo luego Vienes de arrojo Te arrojo el fuego De Charizard en duelos Cuando rimo Yo doy patadas De Jackie Chan Hasta dejarte Como un Sharky Can Con huevo Yo no te defiendo Lo que dice Pop Vienes 731 Yo te mato De un gesto En la pala J.D. Bones Que la has violado Cual muñeca Siempre de Anatoly Controlo marionetas Al estilo Tabor Si te activo el Sharingan Te ataco con Chidori Es como el inframundo De Aliester Crowley De Aliester Crowley Pero tú no lo ves Hermano te lo voy a decir Con la fluidez Tú me acarreaste una vez Y que mierda te cree Ahora no me acarreas Te acarrean ellos tres Oye esto se proclara más Y clavará con técnica Mi rap es puro Clavará en rap Te muestro toda la ética Ni importa si me trabo Porque vengo con el Sharingan De Susan Y Madara con el Renigal Última Año vengo con los Takashi Tienen buenos lindos ojos Pero los sacó Takashi Ten cuidado idiota Por eso eres bacallo Aprendiste bacana Aprendiste harto Con el Pancho Y con el Yayo Tiempo Jurado 1, 2, 3 Pasa Matías Hermano Matías El Matías Dos rabias Ahora pasaba Así esta Oye Fuerte aplauso 1, 2, 3 1, 2, 3 Tiempo El rap es más reacio Para el espacio Oye Si esto ocupa Todo el espacio Como es que esto Ocupa atrás contigo No es 4 contra 1 Juro concha a todos tus amigos Quédate callao Que sabes notao Ocupo todos el espacio Pero creo que es mental Juro que hoy día Me voy a violar al Big One Big Daddy Voy a ser el número 1 al final Al final El hijo de la Luli Tú vienes de Groovy Chupándola Tú la chuti Sabes que la Luli Yo en el veo Arte Tuning Y vos por el rap Lo único Salí de Spooning Sabes que vine Pa' violarte de lo mejor Agradece que el Martínez No te manda Por derechos de autor Para que no te violes Y no te bajes los temas Que suenan de lo peor ¿Qué estáis hablando? Pedazo de vuelta A ganar el espacio Ya bojón Corre tus tetas Esto Rafa hermano Mira como sale Para que te maten Rafa improvisado Mira sabes que siempre Ya va para mejor Hoy día sabes que Yo voy a ser el violador Yo es cuando las tetas Pues cuando ella la agraza Porque juro que dan vuelta Al mundo línea del Ecuador Se salió buena la rima No saltís que le estáis pegando Con las tetas ahí arriba Oye ¿Qué pasó este guatón? A nosotros no nos derriba No nos los derriba Porque sabes que no puedo Porque hoy día es malo Siempre pegarles a un ciego Recuerda que siempre puedo Matarlo en el juego Cuidado Es que no ve como yo me muevo Yo soy freestylero Niño rata Oye Parece que tenéis Más posa rock que guata Oye No se lo sabéis de esa entrada No se toca con el freestyl El más fuerte Ey de verdad Tú me cantáis eso en freestyle Vos te movís más que los Cruflakes se claváis Así que ya te vay Eso que es ahorita Corta ahorita Así que dai No sé lo que habláis Te claváis Sigo movís tú De damas De lo que almorzáis Oye Pero me prepara La gente que sabe Como hoy tengo style Y tú de la plaza Solo me vais De verdad Tú habláis Demasi a tu rapito Más de lo que la traj Porque te juro Que hay ninguna Que te la clava Mira que estás Acá ya tu caos No sé por qué Te pegas ya el show Si mejor Estabro chicos ahí Hermano Para rapear de la boca Sácate los testículos Si no hay que ponerte Subtítulos Hermano Ya al frente Se mira masacrando Este huevo no es lo fuerte ¿Cómo me vaya a masacrar En esto como quiero Para que ya veas Hoy día voy a ser bueno Sácate los testículos De la boca O sácatelos Del efecto primero Te digo lo que pasa Lo va a ir a él Por los movimientos De su cuerpo Primero mira tu Ey Haciendo el hip hop El ritmo Que te despedaza Primero mira tu Graza Primero mira tu Graza Cuando sepas Como es tu cara Y tú me ya hablas Llámame a la casa Cuando te puedo observar Porque tu alter ego Es lo único Que puedo notar Los Scoobies o Big Junior Jurado Uno, dos, tres Los Scoobies Hasta ahí no más llega Hasta ahí no más llega Igual que este trío de colega Dicen que tienen rimas buenas Por lo visto No te visto Tú no hay visto Tu mente ciega Tu mente ciega Yo vengo brother con styla En verdad este ya te jode Pinta el wildstyle Vete y agar come Directo pa' la paila No me gana un maricón Con los chores de Minecraft Hace homofobia Yo, yo no le creo Hace un wildstyle Yo se la pagueo Porque sabe Jengo con el flow Más punky Él es gringo Yo me cago en los yankees Yeah, pero él desfluye en play Te destruye wey Cuando unes Siempre pone el rap Que te largo Fuego rusado no paro Si ya estamos en Pearl Harbor Pearl Harbor Que no tiene el cañón Tranquilo madafaka Que llega el rap del brown Dime si o no Como que pasó Que quieren tener el flow Pero no le ponen todo el don Hermano, sabe que viene más fluido Viene del brown Después se hace el anarquista Yendo contra Estados Unidos Sabía hasta cuando Me gusta tu sonido Cuando tu postura escénica Sobrepasa el contenido Ok, pero vengo a dejarte Las cicatrices Los anarquistas creen en el pueblo Non divisiones de países Así que dime Si, yo tengo mis paradigmas Y Estados Unidos Si, pero los cerdos Imperialistas Te voy a dejarte crónico hoy Solo cósmico voy Rimando compañero Son inóspito a los Freud Y te pego como Freud Andáis paqueando Sinónimo de todo Y aprendes Aguatláyate Mejor cálmate A de son del rap Retírate Anda hasta la vía láctea Lárgate Traigo arte en el pin Soy el grande y el king Por eso voy a matarte Hoy día en el ring Mi hermano Criticaste caleta la anarquía Y hoy día ¿Qué dirían con esa mecha Los Black Panthers de ti? ¿Qué dirían los Black Panthers? Se sabe Dirían acertijo Representa al Black Power Ah, porque este flow es mi tesoro Y con tus nervios trabando Este culiao se paquea solo Los científicos creen en una teoría Que hay antalla O las mujeres creen en las personas chaya Los culiao y los políticos creen en la medalla Y estos son más ilusos Porque creen que ganan la batalla Vengo a ganarte a tu hábitat Que tu flow me da lástima Después de estatus Conocer la lápida Científico Venimos sin teoría Y con la práctica De la práctica didáctica Solo pones ese flow marica Que es de Camila Acá mi largo metraje Que te raje Hip hop alto voltaje Ya tranquilo Fue pendejo Yo te mato desde lejos Flow killa Contra Camila Vallejo Eso es lo que hemos hecho Tu mente es como esta botella Porque esta vacía Es el rap que ya viene y te suela Camila Vallejo Yo me alejo de tu escuela Soy el viejo que renueva Hoy día te voy a llamar Camila Porque todos los pendejos se te pelan Despela tu egocentrismo Ay si que te crees el más lindo Me parece que tu contenido no es limpio La Cala y la Vallejo No sabes de Egipo Ves que ya despego Nunca sale limpio Venimos desde el suelo La botella es como contenido este rapero ¿Sabéis por qué? Porque la vacío cuando quiero ¡Ooooh! La vacío cuando quiero Bota el agua Y no le convida a los compañeros ¡Ooooh! Fucking porquería Vaya a estar llorando En 10 años Por toda la sequía ¡Ooooh! Tengo notas que no fallan Por eso este viene el alborota Nunca falla Ok Todos juntos 3 2 1 Tiempo Solamente vengo con el rapador Esta nota con la palla De seguro la brota Choca al Brian En verdad el rap en el talento Estás en medio de mi desierto Y que tal va la última gota de... Tiempo Y un aplauso para Adeson, Des y Play Jurado 1, 2, 3 Vamos a Adeson, Des y Play Cabros Y empezamos en 1, 2, 3 Tiempo Yo me toca contra Adeson Si está solo Está súper dotado Sabiendo que los pesos En esta mierda Le he lanzado Porque mierda Me ponen al trío De abueonao Si aunque tenga más peso La balanza está de mi lado De mi lado, de mi lado Esa hueá que decís tañ mal Creo que hoy día Te fundó en la instrumental Ayer Chuty Creo que te fue muy mal Si te pasa mal Con Force Hay que esperar Con dos rivales más ¡Ooooooooh! Con dos rivales más Hueá y a Chuty Y nunca hay ganado Una nacional Así que Al mismo que se decida Yo no gano campeonatos, hueón, yo les gano a la vida Y hoy ganaba casi una nacional Así que déjame a mí corregirte hoy día en esta instrumental Los tres nos encontramos en la cúspide Y estos liniputillenses vienen a derrotar a lo que llamamos el Bully Bear El Bully Bear, pero ese verso no fue tan certero Sabiendo que en el Rima yo ya soy primero Y obviamente yo no vengo a recitar acá el Cerbero Y hoy día ven a dar baile culiando a los tres boqueteros Ya te escucho más que ya inteligente Ahora como que tú no tenís nada de suerte De que este ya es mucho más potente Tú le ganas ya la vida, cagaste, somos la muerte Hay free en la vida y lamentablemente hoy día te mato en el free Obviamente entonces, hueón, ella sería la muerte La muerte murió el día, hueón, que yo nací Yo nací, mira, el tema es de novato Pero, te quedras, compañero, esperas un rato Decir que le ganas ya la vida, pedazo de novato Pero que fuera la vida así, un pedazo de tabaco Un pedazo de tabaco hay que entender Que si yo fumo, aquí solamente a la muerte le doy placer Son cosas distintas, eres un pedazo de raca Y si yo tiro ceniza, es pa' que... Ay, te trabaste, no tuviste suerte No habres de tabaco, soy Thanos y yo enamoré la muerte ¿Qué está haciendo contra mí este tipo? Tiene tanto ego que no sabe trabajar ni en equipo Vos sabéis por qué enamoraste de la muerte, compadre No hay escuchado a la iglesia hasta que la muerte los separe ¡No! Pobrecito, toda su vida iba a morirse solo Tú que estás hablando, obviamente siempre yo te gano Y ahora mente siempre mucho más que improvisado Este hueón nunca dice nada Todo lo que dice, las palabras, solo la adornaba Solo la adornaba, solo la adornaba El árbol de pascua sin la brillantina no es nada Así que da lo mismo, yo hoy día lo acaparo Hoy no es navidad, pero me dieron tres regalos Lo que es ella, lo único que te lleva es algo navidente Es que te picaya estrella Que vuelve a decir que te crees estrella Y después de que te mate, la vida a favor no es bella La vida a favor no es bella, esa rima es mía Así que da lo mismo, te mato a vos porquería Y hoy día la sangre de estas maracas salpica No me pico estrella, soy la estrella Y eso te pica Eso te pica, pero te respondo Porque en verdad te estoy ganando con frases y no con morbo Pero tú eres el árbol de navidad, eres su tronco Porque ambos tienen pelota y las pelotas son de adorno Las pelotas son de adorno Y vamos a ver más de las pelotas, este se pija Obviamente de una porquería, que ironía en navidad Los de reyes magos aplaudiendo a su mesía ¡Tiempo! ¡Dos, uno, tres! Hablando mucho más que inteligente El Mesía no existe, si no hay creyente Yo te digo hermano, vos pedazos weón Nosotros te regalo un carpón ¡Tiempo! Jurado, hay que saber quién pasa cuando te final Así que uno, dos, tres Pasa cuando la que te quema Mati Hey cabros, man arriba hermanito Man arriba, den familia broden Seguimos en la casa Bustamante represent Tirense bajo allá que no se velo ya Man arriba, yeh, yeh Yeh Ya, ya, ya Y empezamos en un, dos, tres ¡Tiempo! Guante los cuatro, cuidao El que se va para alza al frente y va a decirme quién más zarpao Por favor, agar el paso, agarse pa'l lado ¿Qué pasó con las cuatro? ¿Se sienten acorralao? No, no me siento acorralao Pero hoy día me voy a follar A un narigón culiao Así que, ate bacán, narigón Te pesco, te tiro y te ocupo de bastón ¿Por qué lo reclutaron? ¿Vieron lo que causaron? Oye, viejo chicha Recuerda, que las fondas ya terminaron Cuando terminaron Las huayas recién comenzaron No estamos agrupados con vos Todos se corretearon Así nomás, como se hace con nosotros No es otro, es contra vosotros Contra vosotros Ay, qué caballero Quiero usar lenguaje que si ganan los raperos ¿Te digo algo? Yo no vine como alguien más Porque no quiero que me carguen como tu compañero Oye, pero mejor que te calles Tú no vienes con nadie más Porque para mí tú no eres nadie Mejor te vas de aquí Porque en el valle Te vas en el abismo Yo sí mismo Quico Abeltay Esa es la hueá que me da pena Que te creáis tan bueno Que representáis la música chilena Una vez me puse a escuchar tus temas Y te fue bien solamente por cómo suena Hermano, a ver lo he criticado A ver por hacer temas cuantas veces hay viajado La hueá es corta Costa Norte en cualquier lado representa Representa, pero mira como fluyo Que a tus costas Norte de un golpe la destruyo Cuantas veces hay viajado por tu música Viajado por todo el mundo sin salir del estudio Ya, y vos cuantas veces Si ese puesto no te mereces Voy haciendo el kickoff Hoy día gano con creces Y deja de decir tantas estupideces ¿Cómo decís que yo soy el que dice la estupideces? Si vos tiráis un pulso y miráis la cámara Y miráis los jueces Y el tapón no me pertenece El cupo es quien lo gana, quien merece Ya oye, estoy terrible de hueón Jockey Jockey Ah, te inspiraste con un nombre de un plumón Yo vengo pa' te presento al freestyle Que se siente ser la promotora del freestyle Yo soy la promotora del freestyle Cuando escuchan como encajo yo la pintan, ¿me cachai? Por favor, yo te dejo terrible happy Vos te llamai V1, marca del API Y al coger un personaje de la escena Ni cagando podría representar afuera Este marico solamente viene diciendo que es la bandera de los mejores Pero no te muestra más esencia nueva Siempre se traba, se pone nervioso Debe ser que estai al frente de un coloso ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo apareciera al lado! ¡Tiempo apareciera! ¡Si hermano! ¡Ey! Fuerte aplauso para el equipo de los Scooby ¡Scooby! 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 Fuerte el aplauso para Hawker 맞아 ¡Mwhich! ¡M якorviolo, plaques! por favor Checkoiente 1, 2, 3 Paso Hawker, hermano Yeah 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 Y empezamos en 1, 2, 3 Tiempo Voy a enseñar a fluir sobre un bombo y una caja Porque el nivel derecha ahora se relaja Contéstenme algo ¿Qué se siente que el más malo de su equipo Haya sido el que le salvó la raja? Me salvó la raja pero este ya te parte Oye, que chucha, silencio engordaste Y ahora se cree, Vegeta este compadre Pero lo veo, su nivel de ahuegonado es impresionante Ah, ah, ah Este ahuegonado es impresionante Ahuegonado yo, quien acaba de trabarse Ah, ah, ah Porque mira como Ya, ya Ahora quien se trabó es la instrumental Me parece, mi pana, que tú lo hiciste muy mal Hoy día vas a perder nuevamente Vegeta se repite la historia y adivina por subestimar al rival Por subestimar al rival Tenido razones, es impresionante Se repite la historia porque a él le he ganado antes Me trabí de ser un patrón vacío en improvisaciones Pa' qué, pa' con ustedes estar en igualdad de condiciones Igualdad de condiciones, esa ya la tiraste Así que no veas, calla, creerte Vos estás under, te digo algo En este freestyle, tu repertorio es como tu polerón Porque nunca lo cambiáis Oye, que sea verdad Es que a mí la ropa no me la compra mi mamá Esa es una gran diferencia que hay entre nosotros dos Solamente ya te estrella el sueño Te la compráis tú, pero la plata es de ella Y eso es lo que pasa Yo ya siempre lo estructuro, te trabaste Bueno, no es fácil ser amigo de tus verdugos Ser amigo de tus verdugos Dijiste puras rimas malas Y lo único que te he comprado tú han sido tus chalas Y de ahí no te la sacaste nunca más Es como tu rap, porque nunca cambiará Pero este no me entretiene Otro que no pronuncia bien la R Y que no tiene mensaje Hoy día tú querés ganarnos a nosotros tres Le ganamos ya el Dreiser, parecemos profes de lenguaje Parecemos profes de lenguaje Eso es lo que veo Le ganaste al Dreiser con todo tu rapeo Pero te cuento lo que veo Que la damalguina no te cumple dos veces El mismo deseo El mismo deseo, partner Pero creo que en los rapeos deseo ganarte Es una cosa que creo que en los rapeos siempre vengo En los videos no van a manifestarte No van a manifestarte ¿Qué me habláis? Si los videos son los que tú siempre comentáis Que desea ganarme el pequeño Está bien No hay problema que viva de sus sueños Esta rima es tonta Este ya te estorba Usted no nos gana si nosotros andamos bomba Es verdad que yo me compré la chala en mi compa Pero yo creo que se llama dignidad Y eso no se compra Y eso no se compra Eso se sostiene No se compra Y tampoco hay algo que tiene Porque tú crees que tiráis muchas rimas buenas Lo tuyo no es talento Es solo puesta en escena Y lo tuyo es mucho más lamentable Y para ser gordito y tierno Quizás un poco es adorable Y tú crees que la vida se cumple con deseo Díselo a un vagabundo en la calle Que se muere de hambre Que se muere de hambre Pero que me decís ¿Acaso es el mejor argumento de tu ki? Si hay un vagabundo muriéndose de hambre Quería hacer algo antes de ayudarlo Y no vengáis a wear aquí Última Última Me sacaste un 7 De verdad vegetar y un rey Te tengo el templete Tenis razón mi amame Compra la ropa choquete A mi tampoco me compra la hierba al pepe ¡Tiempo! OK ¡Tiempo! ¡Tiempo! Que hora cagada ¡No! ¿Qué pasa si girale? ¡Arreglas! ¡1,2,3! ¡Arreglas! ¡Baza! DH tras Bartó y teman ¡OK! ¡OK! ¡Gente! ¡Gente! ¡Calmao! ¡Cabros! ¿Quieren tener estos tíos? ¡Sí! ¡Nos vemos los tíos! ¡Sí! Si no te cuento el fuck Mano, che, che, mano arriba chavo Todos juntos, un, dos, tres, tiempo Gente en la tren con las manos levantadas Yo sé lo que este maricón siempre me sacaba De la Red Bull porque es lo único que lograba Y si las nacionales fue hueón no sería hay nada Si, yo vengo con la melodía Pero a ti nadie te ha dicho esa tontería Estáis diciendo que de la Red Bull hablaría Le duele el culito, se nota todavía Oye, si es la prueba de cobardía Vos empezaste a hablar de la Red Bull No me digáis de esa hueá porque de eso se trata Maldita rata, estáis en la lata y cobráis más plata Y vos lo así, pero solo por apariencia Por lo menos en derrotas tenís más experiencia Yo sé por qué vos venís a esta competencia Viendo que su carrera ya está en decadencia Yo no necesité la Red Bull Para ir a España, para Costa Rica y pa' Perú A todos los países que quiero también Y tú sin la Red Bull, ¿quién era? Y aparte el hueón que perdía en la DEM Que perdía en la DEM Por peca a mí solo eres un comediante También un ignorante Dice fui a España, batalló con el Jado, un aspirante Ey, sí, batallé con el Jado, un aspirante Con el que tú en ese país no estarías ni dos minutos delante Así que no sé qué mierda nacionales me sacaste Te gané en el Andes, recuerda, la calle es más importante La calle es más importante, la calle es más importante Porque cuando ganaste, de ahí te retiraste Es que yo vengo en el parlante Ahora viene siempre, pero no venía antes Oye, ¿cómo mierda estás diciendo que no venía antes? Los cabros todos los días me ven rapeando en el parque Si te presentaste, si te presentaste La calle es la misma que hace rato no pisaste Hace rato no pisaste, solo en el parlante Es que yo estoy haciendo lo que tú no lograste ¿Y sabes por qué? Maldito pelante, dime que en el verdadero representante Lander Y en el verdadero representante Lander Un hueón como vos que solamente es un falsante Que viene a atacar mierda y todos son testigos Que me sacan cara de hueá después diciéndote que es mi amigo Diciéndote que es tu amigo y te cuento la verdad Porque soy tu amigo siempre te digo la verdad Porque soy tu amigo te digo la realidad Y porque soy tu amigo, ¿dónde está tu humildad? Es el patético que te voy a ganar Yo no soy ni chistoso ni métrico Si, a mí me parece patético Soy tu amigo, te digo la verdad Vaya a dar pura pena en México ¡Ohhh! Y solo veo, habla de Red Bull Está hablando de eso y de México ¿A quién le está dando envidia a mi éxito? Si yo lo estoy haciendo en esta improvisación ¿Por qué me habláis de éxito, ahueonao? Éxito ganar la misma lata que antes habíais criticado Que antes habíais criticado, pero eso no es extraño Si querés al litro fácilmente, aquí yo le hago daño Está bien, habla de la batalla de los gallos Yo hice de una comp, pero que tú no es tres años Oye, esto es un lugar en la que puede ser ser más grande Y de otros lugares, con otros hueones Que en las instrumentales de verdad se salen Yo no fui cuando estuiste, te salvaste con Chetumani Y bueno, solo cuento lo que yo he cantado El sonido improvisado, yo también salí a Perú Y tú no, es que nada, yo habíais ganado Oye, pero si yo en Perú gané y vos habíais perdido Antes de eso, estudiale bien, buen Fuente Macío Porque antes también gané, batalla de maestro Saludos pa' Red Bull, ya ven quien se merecía el puesto Y solo vengo en el texto Y solo vengo en el arte Querí ganarte el puesto Ahora con la pena Esas rimas son buenas Nunca te lo ganaste TIEMPO Si quieres yo te gano y lo hago encima del bombo Porque pa' mí, tú eres solo un tonto Lo que nos diferencia es que si yo pierdo Asumo muy derrotas Pero tú no, tú decís que fue tonto Oye, sí, yo creo que estáis loco Casi te caíste Y dos veces seguidas Yo no me equivoco Lamento decirte que en esa tú participaste Y de la mierda de la calle Donde nunca fracasaste Donde nunca fracasaste Porque siempre había ganado Tú mismo lo dijiste Tú mismo lo habíais cantado Estáis diciendo que ahora Casi me había tropezado Que la competencia no te pille mal parado Oye, no, la celebran Me saca la del troce Y tanto que se quebra Con eso te sentís mejor Saludos pa'l Sony A puro dolor Si quieres yo vengo Y lo hago en este free Entonces vamos a decir rimas de otros MC Hablas de la lata La que se está cagando en ti La que se está cagando en ti Pero si yo no fui ¿Sabís por qué? Por eso mismo se cagaron en mí Y hermano Así que de eso no diría A ti te tratan mal Igual se la chuparías No, de hecho con Red Bull yo ni hablaría De hecho si fuera por mí Yo ni siquiera iría Porque eso a mí no me representaría Pero tú si lo hicieras Y tu sueño se cumpliría Oye, si lo hicieras Eso quiere decir Solamente de esa mierda Me puede sacar a mí Ya bacana weonao Fuiste a la Red Bull Pero todo el parque sabe Que eso fue por el cayú Ooooooo Eso fue por el cayú Y que tiene si quieres Los rapeos solo con virtud Si quieres hablo No lo niego Yo en la frase Y después él habla de ego Y de terceros personajes Pero si vos me estáis hablando En la competencia todo el rato Por eso te respondo A weonao Y te la saco Por eso también puedo hablar De él o del cayú Porque sé bien Que da más competencia que tú Solo con virtud De lo que canto Solo con mi espíritu Quiere hablar De todo lo que se queja Cuenta que cobraste Por la exhibición Con el moraleja Que cobré con el moraleja Todos los amigos Damos al toque si es verdad Weón No estás de testigo Que lo dijo que no Me culía la caga chica Ahora tampoco cobré Estas son violaciones gratuitas Solo yo vengo en el arte Está bien pa' ti Son violaciones gratuitas Menos mal que ya estás listo Y te pusiste el lubricante Eso es verdad Este quiere celebrarlo No me critiquí de cuánto cobro Si tú siempre has sido puta Y siempre has cobrado por chuparlo Por chuparlo dentro de lo que relato ¿De qué vais a tratarme de novato? Estás diciendo que yo soy el comercial Y cuánto digo cuánto cobro Me decían muy barato Oye eso no es muy barato Yo que te he ayudado Que he sido buen amigo Y que te he apañado hasta en tus contratos Porque si querís de verdad hablar de eso Si no fuera por mí Todavía estarías cobrando 40 pesos Pero estoy feliz con eso Así que sigo en el ritmo distinto Y es un progreso Eso de pensar me vale un carajo Weones como vos Hacen del rap un trabajo Porque le dedican toda la vida Y empezaron desde abajo A la persona Que quería weonao Que de los aplausos coma Uno, dos, tres Pasa Pepe Grillo hermano Y empezamos en Un, dos, tres Tiempo Deja que te parta el loop Adentro de la oración Cuando canta ya te manda Pandalú en el reglón El adesón tiene pasadas Las patatún Y el esto de cuando canta Muere de un patatún al corazón Ey solamente vengo a fomentar el rap Que calma, calma Déjate ordenar las faltas Tengo el rap certero y la actitud El cerebro y la amplitud Nos toca contra rellenos No, espera solo ya ejecuto y concuerda Por eso en la guerra Tu lona pata encuentras el núcleo en la tierra Yo creo que el adesón siempre lo conocí como una perra Pero ahora que ella está domesticada Yo creo que a nadie le da guerra Ya te cuento Jueceaba a los cuatro Perderlos veía Pensaba que no tenían poesía Dije que serán De estos Algún día Pero la métrica La encontraron por cortesía Oye no tienes nada Porque ahora los versos te retienen Ve que yo vengo Y le perforo yo a estos dos nenes Es adesón Decimpley Dale un display A este capitán Y caban estrellado Más que un circuito en su ADN Mi hermano siempre Yo demuestro el dialecto Mi compañero D También tiene bastante intelecto Mi compañero adesón Saca silabico perfecto Esto es un buen equipo Se le basa el complemento Se le basa el complemento Cuando viene más certero Algo tengo que explicarle a estos putos raperos Recuerda en el track Que el que te hizo ganar la Civil War Fue el mismo que humilló a tu compañero Ey Solo vengo haciendo el rap en este track Las barrafadas siempre se quieren entregar Esto de Atriz pegarme en la lengua Veo un espectro Pero aquí estamos Relax Yo te bombo en todos los beats Vienes Relax Yo voy a toda velocidad Como bombo el beat Me toca hoy día Te detonan todos los beats Tú Vienes rojo en la cabrusita Yo el lobo de Wall Street Y lo de otra batalla Ya me sacaba Ganaste tanto Y no aprendiste nada O sea hermano Yo lo hago real Si el study te carrea Lo tuyo Y no va a importar No va a importar Ya recorta bomba Forma retorre tu mar Tampoco vengo a completar Si es que viene ya retorna Yo vengo solo en el rap Yo creo que solamente viene Yo de tono como colaboro en el track Yo creo que son solo una familia Homoparental Viene siempre en el track No puede con todo el freestyle Que viene ya el percance Es como Greenpeace El equipo que viene a enfrentarse Porque los culiores Siglan lo que está al alcance Oye yo vengo Para mi son retrasados Yo le puedo pegar a las cámaras Quita el zelandés Que lo mira demasiado En el momento claro que tú crías Estos raperos de mierda Ahora acaban aquí en Cucrilla En Cucrilla Tú chillas En verdad solo sales Cuando viene el AD Siempre salga la cuchilla ¿Verdades? O sale Mejor vida Yo tengo el estilo maniga Directo de la velina Y grande Calversalle Yo La gente de esta llena Tiene siempre el lobo risa Te aseguro que no puede Si viene el loro triza Yo soy ya tan gigante Que desde siempre todo pisa Lo que hacen con lujuria Estas perras sodomizas Yo ese entre real En el beat Vamos a secrar Hoy día Toda esta bitch Tú hablas como un loro Yo tengo tono Los de tono ¿Y pa' qué hablas de loro Si te peinas con L'Oreal de París? Con L'Oreal de París Te paro pa' ir irte a Londres En esquil te esconde Porque ahora te encuentro al fin Y aún así Yo vengo adiendo aquí Todo el corte Estos son dobles De raperos falsos Porque son los torpes Y hermano ¿Sabes qué? Vienes más que improvisado Te juro La batalla parece que ahora Ya ha acabado No nos ganan estos retrasados Porque son las obras De las clicas metriqueras De todo Santiago ¡Bien! ¡Bien! Oye, pero no me traguen el todo ¿Qué otra clica hay? ¿Qué otra clica hay? ¡Mano de arriba, gente! ¡Yeah! 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 Es normal que ya te fornique Hoy día mi herrada Que yo practique Hoy día verso Con tolas rapeadas Tú eres como Nike Mi Nach No me puedes Nike Minar Vienes de Nike Y Nike Tú me ganaras ¡Oh! Que no hay después Tu broma reducida Mira cómo viene Tu neurona escupida Este no es el ADSOM Más bien sonada Y hoy día Se metieron en zonas destructivas Zonas destructivas Solamente yo lo que te traigo Son las odas constructivas ¡Eh! ¡Eh! Si vengo solamente Improvisando ya en la torna Yo te traje esta bomba fina Bomba fina Porque muestro toda la técnica Hoy día va a decapitar El Capitán Demétricas Mi rap Ya te topa Tú eres el Capitán Topa Porque andas con escudo De Capitán América Yo siempre disimulo Con el rap en mente Un demente Oportuno Entro entre la gente Yo soy diferente No soy el Capitán América Soy el Capitán escudo ¡Ah! No te eres escudo Mira cómo viene Siempre los censuros Es la fluidez de este rap Es el R.A.P. De este track No es escudo Más bien eres un niño Con piel de cristal ¡Eh! Solamente este te despacha Y ya detona Querís ganarme Pero no alcanzaste la corona ¡Eh! El rap te despacha La SIGI Vos tenías el escudo Pero yo tengo el hacha de Gimli Yo tengo toda la táctica Que luz canto los fallos Una básica Contra una Kuzmán Toro Bayo ¡Ah! Dime que soy Friar Bienvenido a mi estilo Yo te invito a October 6 Yo Siempre entra en ricos Palabras que hoy voy a partir Tú eres una Toro Bayo Yo en los tonos fallo Yo a todos callo No me alcanza ni para vir Yo Mi estilo es el O'Went ¿No lo ves? Esto sí lo siente Cuando viene el R.A.P. Esto en todo tu viente ¿Acaso no lo puedes ver? Júntate el agua ardiente Júntate junto a este Fernet ¡Oh! Hey Si vale va sin miedo Tranquilo sigo Yo tengo el vino Soy más bueno Es Improvisación La rima sale compleja Sus rimas creo que están añejas Yo tengo técnicas en cada vitrina Hoy día yo te mato Te arrebato aquí en la esquina Yo te doy una réplica y un terremoto Y con un terremoto Mazo hasta el réplica de Argentina Yo Lo que le falta a estos raperos Es tomarse la malta ahí con huevo Hermano Yo entro de nuevo Soy como Coco Le Gran en el rap La métrica típico chile Última no la haría ya sin poli Mirad como voy a tener que matarte como Ibrahimovic Porque nadie es Mido, Mido, Rima Y hoy día soy Mido, Rima Y te endrogaste con Midori Mido, Mido, Rima Mido, Rima Mido, Rima Mido, Rima Pasa Matías, Marcelo, Leonardo y... Popín Y empezamos en... Un, dos, tres, tiempo No sé cómo llegaron a las semifinales Si al final rapean todos iguales Yo les explico cuáles son sus males Que no estarían en esta ronda Si no sacaran las personales Las personales, esto ya sale increíble Pero eso ya, ni siquiera ya te sirve Preguntay cómo llegamos a semifinales Buena pues compare, menos mal era y humilde Y eso que tiene que ver Vos te creís poeta y se te va un tilde Quería hablarme a mí del rap de tiempos antiguos Y yo estaba con las chinges Bueno, tiro personales y te hablo estupideces Recuerda, ya te he ganado a ti yo solo dos veces De hecho te gané en tu evento, bestia delante Y después cabro, feivo, ahora solo evento grande Solo evento grande Porque estoy chato de batallar con estos aspirantes Si, yo canto solo en ocasiones Ustedes que mierda serían sin Demi sus reproducciones Juliado que de raza, que dice te ejecuto Creo que hoy viene pa'lante un diamante en bruto Y a Matea, al Paga, al Vegeta Y a este puto que se siente que yo sea el verdugo de tu grupo El verdugo de tu grupo, tranquilo que lo fluyo Este cree que así va a tocarme el orgullo Está bien, voy a ir el verdugo de mi grupo Pero recuerda, yo soy el verdugo tuyo Ya, ya, concreta, discreta, popoeta Ahora dime en la yeka A ti y a quien te respeta Tú que hablas de la poesía Soy un poeta bohemio Tú necesitas de la bohemia pa' ser poeta Es lo mismo que ser un poeta bohemio Y después el weón está diciendo que yo soy el hueta Está bien, viste vuelto una palabra Entonces bienvenido a Full Technic Oqueripenta Oqueripenta, eso me es orgullo De verdad que él te está ganando Y con el estilo tuyo Porque tú solamente plantaste la semilla Y todos saben el resultado El tremendo fruto El tremendo fruto Ese guán que en las competencias me dura como dos minutos Está bien, tú ya viniste de negro Y con los lentes oscuros Ya estáis de luto De luto, de luto Puto te voy ganando Hoy día te ejecutas Del grupo no estaba hablando Cuando estaba ahí en Red Bull Yo te estaba ahí apoyando Que bien ganaste Pero tú sabes Puro reciclando Puro reciclando Yo entrenando Y tú con los videos de YouTube comentando Yo me acuerdo de eso Y no irte ofendiendo Pero contra los que me hatean Vos me estabais defendiendo Eso pa' ti es un problema Que te suena Obviamente siempre Este ya prospera Que se cree humilde esta perra Si pa' ganarnos Tienes que sacar Toda su carrera Toda su carrera De afronterra No da pena A lo mejor tú estás diciendo Que tengo problema Si el problema No es que mis rimas No sean buenas Problema es suyo Que quieren ser parte de la escena No, tú tienes hoy día Todos los males Y te los puedo decir Son muchos Son tales Para cuáles Y date cuenta Que si yo fuera conocido y famoso No dejo de seguir a mi amigo En las redes sociales Cuando he dejado de seguir a mi amigo En las redes sociales Y hablan de mi carrera Y todos se lo saben Si Esos culiados que son perdedores ¿Cuánto me amáis Para ver a mis seguidores? A tus seguidores Que mierda me decís Personales Pepe Está ahí claro que querís Me dicen Parlante a mi Porque separo a tu grupo Soy parlante Master G Tiempo Que Master Ganser Master Ganser Cuidado Veamos quién pasa la final De The Multiverse En 1, 2, 3 Pepe Grillo Hoy día con mi rima Tu derrota Yo la anuncio Oye Hawker Tu cuina Me la meto el prepucio Porque ese Hawker Le copia al caite real Y en la escala real Tú tienes El poto sucio Esa no está repetida Por favor no ven ahí a soltar esa rima Las mimas que estudiáis todos los días Con los guanchus que todo el día reciclan para soltar poesía Eso te lo hace el rapero en la clase Siempre yo le pego en compase A base de sueño Fuzgo más sueños en base Siempre son mediocre Siempre yo le empiego en la clase Y ese Hawker Que en el Poker Le enseño las haces Yo vengo desde el Ander Y es que es bello Así que date cuenta Compa Que yo te atropello Vos le ponís más que ellos Con el estilo de esta chica Base se complace Como siempre que la aplica A ese Hawker No le ganan Poké Pero que porquería Que porquería Y a la gente Yo le muestro las de pica A mí me siempre Que ya me ha soltado Repetir lo mismo Me suena muy reciclao A vos te ganó un individual A vos te ganó un individual A vos Ah por eso tenía el culo apretado ¡No! ¡Uno! ¡Tres! 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 Suerte la acompaña Cuando vienen estos reyes Te aseguro que el día mueres Por poder de leyes Porque es que me cuenta Oye Hawker No reciclo Reciclo tu cuerpo Como Aheadlayer Bueno Aplaudan acá Porque este compa Necesita eso para soltar su rap Ay aquí venimos los reyes Nunca te olvides Que los peones somos más ¡Aaah! 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 Hoy día yo te juro que el vecino se atormenta Porque en el ritmo se avecino la tormenta Tú eres el Hawker Yo soy Gambito de Marvel Y arriba del sample asesino a la tormenta ¡Aaah! Pero vos recuerda Que voy a soltar de todo el flow reserva Las métricas son de pana Pero la pregunta es ¿Por qué ponía esa voz de mierda? ¡Aaah! 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 Con Rafa para abortar Ya sólo la palabra para abortar Tampoco dejar conmando a boboestar Si yo estoy más cabro Ya habré otro abortar No lo reciclamos No tenemos los complejos Tu mamá que recicla la caja Para cambiarse de hogar ¡Oh! Ya te desata A ustedes sólo le gritan los niños rata No digáis que mi vieja recicla Que la tuya estaba recién aquí Justando todas las latas Vamos a mamar alaka con estilo que yo vengo ya en el ritmo Cada vez que yo te gano encima al tisco Claro que el Israel aplica masque en nosotros Jaque mate Alfil F5 Alfil F5 !! Recarga tu pagina a ve si había que pillara ritmo Eso no es en imprensa Solamente viene y condimenta Ve a ver que tu eres un peor Y esto puedes hacer el juego Y me siento a todas las reinas moviéndome en el tablero Somos los peones, ya somos malas, dicen las rimas que son anteriores Trape los de mierda, no puedes Me siento como Flash rompiendo tus dimensiones Más fuerte el aplauso, Kero, más fuerte Manos arriba Y empezamos en 1, 2, 2 Tiempo Estamos en tu terreno, suelta tu doble tempo cuadrado Se supone que ustedes son los métricos más arpaos El vikingo y el chico delante la había ganado Me pasaron todo ese plato ya masticado ¿Has dado cuenta que en toda la batalla el ritmo ha estado de mi lado? Sabes que mi forma ya es distinta, no pueden hacerlo raperos de mierda Cuando vienen con la tita te aseguro que voy a tener que pudirte romper de todo el culo Cuando viene ya encima del freestyle Es que compare nuestro contenido en la pista Lo estás viendo solo desde una perspectiva simplista De una perspectiva simplista y es simple Ganarle a los raperos que vienen a soltarme rimas que no son de estirpe Tanto que me dicen que me ganan, por favor, si solamente soltas métricas Y agradece que a ellos les gustan las métricas Si no, ni siquiera una réplica Pero yo vengo yo tan flojo cada vez que yo vengo a lo joker que a lo mojo Claro que no sería flow cuadrado que yo te tiro un doble tempo El triángulo con un ojo pero hijo de la perra Cada vez yo te reviento que no tienes ni siquiera para rimar complementos Yo no me tomo un letilleto, te lo meto todo fresco Para que lo metas y también movimientos Te diste cuenta que soy muy cuadrado Que de repente le pone rápido pero parece que yo en la batalla te he frenado Así que no, no seas tan salvado Que yo tengo el estilo que te forma todo el caos Tú tienes el triángulo, iluminati, con un ojo Pero tu ojo está cerrado Yo no tengo la mierda de mierda cuando lo vengo a matar Claramente hay una forma que pueda frenar Es para ver a la víctima que acabo de estropear Voy a darte con todo el estilo que no pueden ya soltarlo Cuando viene el estilo ya gratis Tú no puedes ganarle a Lati Ojo de tormenta, ojo de cuervo contra ojo iluminati Ojo iluminati, la mima de tu compadre puta Casi, yo no quedo happy con esa rima de lápiz Yo prefiero cuando rapeo ser más versátil Es el estilo que tengo en el free No sé con pases que te convencís Porque tú quieres ver a la víctima que atropellaste Yo la atropellé y ni lo vi Oye, pero solamente te mató lo lírico Para mí que el joker viene rimando un poco cínico Ay, que flow cuadrado, cuadrado, repetía Parece que los píxeles no vi nítido Pero no tiene nada porque el coreo es ñiñito Ve que yo vengo y te demuestro todo el tempo Te gano porque soy crack en contactáculo No te desbarazas todo este oráculo Hoy siempre se traba Qué pena y qué pena Que ni siquiera te sirva suelta la lava De todas las rimas que crimen en tu cuaderno Yo tengo una rima que fácilmente rompe todo el cerebro Que el mundo cuadrado sigue buscando obsidiana Para poder llegar a mi infierno Este lo baila Que siempre lo impacto Pinta las airmacks No alcanza pa'l cuadro Solo ya no hay más Cuando vengo el impacto No compare en a Minecraft Con God of 4 Con God of 4 Uy, te faltó una palabra Solamente porque reciclas demasiado impares Y que no quieres respirar con todas tus palabras Yo lo pego del alma Que uno venga con eso, compara Y que yo no me llevo ninguno de los créditos Tráeme el juego, queráis Yo soy GTA y soy Nico Félix Oye, pero si es que vengo a toda la pajea Cada vez que yo vengo formando toda la odisea Claro que discos de God of Pero yo soy War, Clato con Ciclón de la Atenea Ve que yo vengo tirando con el estilo que yo vine Para matar a este rapero que solo la mateur Ey, yo te desfiguro la mandíbula Porque vine con Guantela y TCU Tiempo Cabros, aparte de los freestylers Quiero un fuerte aplauso para Tutti Jurado, vamos a ver Quien pase a la final de The Multiverse 1, 2, 3 ¡Jocke! ¡Ven aquí en la vida! ¡Ven aquí en la vida hermano! ¡Ven aquí en la vida! ¿Ok? ¿Ok? ¿Están listos? ¡Ven! ¡Háganlo, cabros! ¡Esa mano arriba a todo el mundo! ¡Ven! 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 No bajes las manos, no bajes las manos, no bajes las manos ¡Va la liga gente! Y empezamos en... Un, dos, tres, tiempo Calma, las palmas, que el guitarrista siga haciendo el do Porque mientras tanto yo rapeo, si es que esto es con música La batalla ya está a mi favor No me interesa mi entonar, llegar a una entonación Demostrarte quién es el que llega al mejor bemol O tal vez llegar a una menor Para que te sientas en casa y sientas cómodo tu flow Pero mientras tanto, si me quedan diez segundos Puedo adueñarme de este mundo Y por favor, tú toma calma Tú toma calma Bebe, 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 pero cálmate un poco, las palmas ¡Cambio! Las palmas lo puedo yo entregar Con el hip hop lo que siento solo es para reflejar Es como un alma saciar, tengo calma en el alma Tanta que hasta te puedo regalar Así que no me pidas calma en lo que yo he pensado Gracias por hacerme palma Siempre donde mismo hemos estado Algunos que la calman alarmados Se repite la batalla, pero no el resultado Se repite la guitarra porque siempre sigue igual Pero así es esta vida, a veces es algo inusual Si tú quieres ganarme, tú quieres ser tu rival No, para mí esa mierda es como ganar por penal Es como ganar por penal A la última instancia yo creo que ganar igual Ahora estamos en la final, así que ponte tú a pensar Ni siquiera sacas las cuentas, no sabes tú contar Yo no vengo a ganar, no quiero ser tu rival Esta batalla es conmigo y yo solo pienso en superar Lo que tuve algún día y lo que podré obtener No pienso en devolver, yo pienso en no pensar Y olvidar lo que pensé en algún segundo De nuevo quedan 10, de nuevo me apodero el mundo Y no es que esté repitiendo la rima Se llama círculo vicioso o vida Sí, por lo menos eso es lo que te imaginas Recuerda, es un círculo vicioso de esta vida Pero si le pones un punto se termina Sina, queda más por caminar Algunos que hablan solamente de concentrismo Entonces si la vida siempre ha sido un círculo Aunque llegue muy lejos yo vuelvo donde mismo Es como el pájaro que está llegando a su nido Me enfermo Hay tantas cosas también de lo que yo entiendo Hay otros que están robando y comprendo que Tu mente no todavía no gobierna Tiempo Segundo round Cuatro por cuatro Dos minutos Libre Cabros, antes de la final, sí Del segundo round Quiero un fuerte aplauso por O.E.S. y por el guitarrista Comienza ahora Pepe, termina coque O.E.S. cuando quiera Esta es la guitarra Un minute ¿Cómo estamos gente de... ¿Cómo, gente? Yeah, 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 yeah. Ya hoya ¿Cómo suena, miga? Esta mano arriba ¿Qué onda? Así que... Un, dos, tres. Tiempo Me encanta el frío y todo lo que provoca Como cuando las neuronas se alborotan Es muy fácil hablar de esas notas Cuando la guitarra, tu no la tocas Cuando la guitarra, tú no la tocas, soy como Víctor Jara, tú acostas con las manos rotas ¿Te gustan esos acordes? Estamos en una final, actúa acorde Actúa acorde, siempre, de hecho, pa' mí estar aquí es un privilegio Está bien, tú hablas del acorde, ¿acorde de qué? Si eso no enseñan en el colegio No tiene que ver con lo que lo enseñen en el colegio Tú seguís pensando que estudiar es un privilegio Mejor tú sigue el ritmo, la mejor enseñanza hasta cuando tú tomas un libro Un libro, lo leo y yo me aprovecho, lo digo, no es privilegio, es un derecho Eso es lo que todos los seres humanos merecemos, pero como tú no, están arriba y los miran en menos De perro que digáis eso, si en todas las pruebas copiáis y es derecho con los profes jugadas y chuecos Eso va en tu enseñanza, soy tú el que pone aquí el peso en la balanza El peso en la balanza es que conmueve, pero voy a Wong que repitió con un 3-9 Yo creo que eso es triste, solo que es un torpe, pa' eso preferí hacerle la pata al profe Se nota que tu mente no la improvisa, solo piensa lo de antes, mira y te cagáis de la risa Esto no es actuar acordes, muevo tu torre de pisa Mueve mi torre de pisa, por favor bótala y que lo haga deprisa Eso es lo que quiero y que lo elevo, querí botar la torre y yo con ganas la construyo de nuevo Construyela de nuevo, pero te voy a cortar los dedos Voy a cortar tu lengua para no escuchar tu rapeo Mejor no destruyo nada, vamos pa' Roma, me siento como en casa en el coliseo En el coliseo y eso no es entretenido, compra, cortame los dedos o cortame los oídos Porque yo tampoco quiero escuchar ese sonido de un hueón que está tan frustrado y tan dolido Esta era la oreja de Van Gogh, cuando deje de escuchar al resto pensé en la creación Y hace como esta frase, que estoy muy joven Esta es la mano de Beethoven La mano de Beethoven, eso lo sé Con el ritmo y también lo que encontré Está bien, tiene la mano de Beethoven La oreja de Van Gogh, pero la voz de Luis Miguel Es la última, pa' que cachique tiro freestyle de catapulta Luis Miguel no culpes a la noche ni a la lluvia Si tú no me ganas, es por tu culpa Por mi culpa, eso yo lo sé Porque si me caigo, entonces me paré Los errores que tú eres no es inepto Si yo pierdo, por lo menos lo acepto Última Si yo pierdo, por lo menos lo acepto Entonces trata de ganar y asegúrate el puesto Porque por eso no me inscribo a Red Bull Pa' que pueda ganar el resto Los tieeepo Los tieeepo Los tieeepo Los tieeepo Es un tieeepo Los tieeepo Los tieeepo Los tieeepo Los tieeepo Los tieeepo Carlos, el guardado, el guardado por siempre en la batalla A los que dicen Cabros, déjeme el ejemplo 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Chabros, vamos. Cansan roses. Calma, güey. ¡Van arriba, Kete! ¡Van arriba, Kete! ¡Un, dos, tres, tiempo! Estoy solo en una isla, me va a dar insolación. Voy a buscar sombra, voy a buscar un cartón. Me queda solo una bala. ¿Ahora estoy loco? Ahora no. Ahora no. Sí, mi pana. Llegué a la isla, estaba con muchas ganas. Pesqué una pala y enterré la bala para mostrar que en el mundo no toda la gente es mala. No toda la gente es mala, pero me pregunto antes de enterrarla por qué apuntas hasta tu cara. Eso es lo que me da para pensar. Una ruleta rusa nunca es tarde para jugar. No, nunca es tarde para jugar, porque queda poco tiempo y lo debo de aprovechar. Porque está la muerte en mi frente, pero no me quieren mirar, ya que la bala se quiso suicidar. La bala se quiso suicidar, la bala no tenía carne. La bala la tenía en mi palma. Y cuando cargué la pistola, la única pregunta que me hice fue ¿Cómo le disparo al arma? ¿Cómo le disparo al arma? Disparándole a tu alma, ya que esa es el arma. Esa es la razón. Alguno que se encarga del karma en mi canción. La gente como que se vuelve loca cuando está en una isla, pero yo creo que no se equivoca. Porque traté de dispararle con la bala a mi alma. Y me di cuenta que el alma no me la toca. Que el alma no me la toca. Que quedas con gusto a boca. Es que no probaste en la boca. Eso fue un poco idiota. Debería ya haber disparado. Hace un favor al mundo. Haberte suicidado. Bala mío. Mala mía. Que solamente solta y asquerosidad de poesía. Me queda solo una bala. Viene un avión. Me voy a pitar al peloto para que me haga compañía. Que haga compañía. Eso lo puedo ver. Y si se accidenta al descender. Yo prefiero matar un animal y así tener algo para comer. No, no. Así tener algo para comer. ¿Acaso tú no pensáis lo de después? Mira maldito niño rata. La vez anterior dijiste que para comer no necesitabas y la plata. Ya pues necesito la plata. Pero de la bala no de saqueas y a la gente toda mala pana. Que corre solo es la razón. Estoy en una isla solo. Ya no existe la ambición. Creo que tendrías que quedarte más tranquilo. Porque la batalla no solamente mostrar estilo. Si con una bala piteaste para cazar. Te quedas la última en una isla llena de vampiros. En una isla llena de vampiros. No tengo sangre así que yo tranquilo. Prefiero echar con mi pana y con estilo. Es que si quieres sangre yo te la vendo por quilo. No tienes sangre, no tienes sesos. No tienes calle, no tienes pesos. Yo me di cuenta porque no teníais sangre. Porque te queda una bala y ella se encargo de eso. Se encargo de eso y yo explico en el momento. Solo rapeo pues yo lo que siento. Estáis diciendo que me falta calle. Cuando hay visto que en una isla tiene cemento. La calle no la hace el pavimento. Así que tu cemento no es un buen detalle. Yo no me siento aislado. Porque estoy con todos los que me he criado en esta calle. Último. Con los que me he criado en esta calle. Que no entienden y solamente esperan que falle. Sí, está bien. Me quedé en una isla. Pero yo estoy cuerdo. Eso es fire. TIEMPO. 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 Oye. Quiero mucho pedir por todos ustedes que hacen posible esto hermanito. TIEMPO. 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 TIEMPO.